Muy bien, volvemos a la realidad. Vamos a las calles de la ciudad. Belencita, a ver, contanos dónde estás. Bueno, Sonia, vamos a confirmarles que volcó lo que es el acoplado de un camión y vamos a ubicarnos precisamente donde estamos. Atención para todos los que vengan circulando. En este caso, por lo que es la zona de la autopista Rosario Santa Fe. Y fíjate que el tránsito está demorado en lo que es la colectora, cuando venís bajando sobre la autopista, cuando querés tomar avenida Circunvalación, en la mano que va hacia el sur. El tránsito no está cortado. Se puede ver cómo pasan de esta manera los vehículos. Pero bueno, hay una importante congestión de vehículos. Bueno, ¿qué es lo que sucedió en este lugar? Recién intentábamos preguntarle al camionero, en este caso al conductor de este vehículo, que estaba, bueno, por supuesto, bastante ofuscado, porque me dice, bueno, estábamos yendo a muy poquitas cuadras, a muy poquitos metros, ¿no?, de llegar para descargar y lamentablemente lo que dice es esto, ¿no? Pensé que la curva era un poco más abierta, quizás lo tomó un poquito más de velocidad de la debida y por eso terminó volcando lo que es este acoplado con maíz, que se puede ver cómo está todo lo que es el cereal, en este caso esparcido, sobre parte de una de las calzadas, que bueno, por lo tanto, por la otra podemos ver cómo van pasando allí los vehículos. Bueno, nos decían que en los próximos minutos van a estar viniendo a levantar el cereal y por supuesto se necesita una grúa para poder levantar lo que es parte de este acoplado, que ha quedado un poco desvencijado, que posiblemente, bueno, no necesite grandes reparaciones, pero bueno, sí en este momento, por supuesto, que no puede seguir funcionando. Así que, bueno, el recordatorio y el aviso es para todos aquellos que pasen por este lugar. Hay una de las personas, en este caso, que es de vialidad, más que nada señalizando, más que nada, bueno, informando qué es lo que está pasando en este lugar, pero bueno, el recordatorio entonces para todos aquellos que vengan bajando por lo que es la autopista Rosario Santa Fe, en este lugar que hay mucho cereal. Mirá, ahí pasa una moto. ¿Vos sabés que hay que tener mucho cuidado, Sonia? Porque es impresionante cómo resbala el cereal. Bueno, por supuesto que donde ha quedado ya triturado por el paso de muchos vehículos es como que se termina haciendo un polvo y no hace que uno resbale. Pero bueno, sobre todo para las motos y eso, bueno, hay que tener máxima precaución porque en la traza se puede hacer que algunas de las ruedas resbalen. Así que bueno, allí van pasando los vehículos, volcó este camión, no habría participado ningún otro vehículo, no hay ningún pozo, nada que uno diga, bueno, eso fue lo que le hizo perder el control, sino, bueno, lo que decía, ahí entre líneas el conductor de este vehículo doble quizás un poco más fuerte de lo que debía, la curva era bastante cerrada y por eso, bueno, lamentablemente se terminó volcando el acoplado. Bueno, afortunadamente entonces sin personas heridas ni, bueno, la rotura de ningún otro vehículo que circulaba por allí. Vemos entonces que el tránsito está lento, velecita, bastante demora allí, en la cabecera de la autopista. Bien, pero nada más. Exactamente, con un poquito de paciencia están señalizando, pero bueno, se puede seguir pasando. Así que lo que es fundamentalmente para todos los que van viniendo desde la zona de Santa Fe, Sonia, y quieren tomar lo que es Avenida Circunvalación para ir para el sur de la ciudad, allí es donde, bueno, tienen que tener un poquito más de precaución porque los autos vienen pasando, pero bueno, sí, bastante lento, casi a paso de hombre. Gracias, Melencita, nos mantenemos en contacto. Como no, hasta luego. Hasta luego.